¡Suscríbete! 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 Lo que estáis en la casa, mi brother, así es. Un abuelo para toda la gente de Lo que estáis, güey. Dice... Si yo estoy de mi suite, cuando caminas con figura y elegancia, pasando con su suite. Oh, si tú la vieras con tu estalla, yo estoy de mi suite. Cuando caminas con figura y elegancia, pasando con su suite. No te vayas, chica, que contigo la vida es de mi familia. Ella es mi baby, yo soy su gigi. Caminanos como si es que lo nuestro no tuviera fin, no. Somos como la voz de Snoop, sobre todo. Y nuestro amor es libre como si es que fuera free. Toda que estás aquí a mi lado, todo lo que hacemos no se debe improvisado. No hay mejores pasos que en el centro no he acabado, ya como los amigos que la música paso. No hay problema, no hay problema, si quieres que sume y que te haga la cena. Conmigo te la pasaré. La cruzada toda amada, con desmadres de problemas. Es mi baby, sí. Cuando caminas con figura y elegancia, pasando con su suite. Si tú la vieras con tu estalla, yo estoy de mi suite. Cuando caminas con figura y elegancia, pasando con su suite. Cuando caminas con figura y elegancia con la vida. A su suite, a su suite. Cuando caminas con figura y elegancia. ¡A la mano y el cuello! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y eso es buena, sí! ¡Que lo haremos! ¡A la mano y el cuello! que fuera una chica real, cuando conversamos todo en algo hecho espiritual, como cuando una letra en caja dentro de un instrumental, no man, ella sabe que me voy a ser fin, que por ella peleo y no me bajo de arriba, si es que conoce de mi rap, de mi skin y mi sweet, sabe que me gustan malas al estilo Harley Quinn, se la revivo por estilo de loquino, que escucha mi rica de gona, pero es no así, con mis otros versos mientras le hacía un free, me había dicho de todo y le gusta ser una baby sweet, y no se de mi amor se decretó con el esmero, pero para todo resucitó a ser lo primero, a sus vidas le preguntan si es que le digo te pierdo, en ocasiones como todo bueno pero... un aplauso gente, un aplauso, un aplauso y gente, bueno, si he tenido la oportunidad de venir también a compartir aquí esta noche es porque soy un fiel amante y apasionado del freestyle, así que me gustaría que me ayuden como los objetos por ahí para poder hacer un freestyle, ¿quieren escuchar freestyle? Ehhh vale, 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 vale Oye, pero que no vayas a todos con la mano arriba, aquí tienes que poner energía esta noche. ¡Van arriba todos! ¡Dices así! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Chay! ¡Chay! ¡Van esperando! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Vamos! ¡Y uno con el tiempo! ¡Qué es eso! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Pres, tres, dos, uno! Oye, eso produce estar realmente en realidad. Y te parece estar que es algo muy bonito y suena de verdad. Y no me dejas en una carretera de alta velocidad. Este es el que tengo, se maneja con seguridad. Para andar más triste dentro de lo que se hace. answers que se tiene, yo no lo disputo. Pequei de sangre por sangre y vea todo el minuto. Me saco el sombrero y yo te saco otro truco. La letra se quede rata Más mejor que se termine con celo plata Yo me duermo, me gasto la otra plata Tengo de la Red Bull, atrás de la lata Tengo más freestyle en la jeta Mi freestyle se viene, yo siempre cumplo todas las metas Me subo al news, llego a mi caneta Sin dinero, como en mí, sin ninguna tarjeta Letra diferente, mano arriba de toda la gente Solo para el que tiene el frío en la mente Para el que tiene buen cliente Se da en verdad, las letras que se tienen van arriba en realidad Yo quiero mano arriba de loca de toda la ciudad Porque yo ya saqué mi celular de entidad Así se hace ¡Huy a qué travesa! 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 Brother, yo quiero seguir escuchando el nivelazo que hay aquí en Loja Así que me voy a lanzar un temita más Que no sé si lo hayan escuchado, es con mi brother Josuenota Así que yo quiero que le regalen un aplauso a mi brother Josuenota Que debe estarnos escuchando, debe estarnos escuchando por ahí Esa es la mía, es la mía. Aquí más va a ser. A no ver si los en la casa, papá. Toma y véngalos. Pero igual esta noche yo me he acompañado de los organizadores de Sociedad del Freestyle para quienes han visto las batallas en las escalinatas de Cuenca. Un aplauso para el responsable de que se haga todas las batallas ahí en Cuenca y que se sube el nivel de los freestylers. ¡Ay, no voy a ir, no voy a ir, gente! ¡Ay, no voy a ir! 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 Check, check. Mano arriba, loca. Mano arriba. Check, check. Si te gusta el buen rap. Si te gusta el buen rap. Check, check, check. Mano arriba, mano arriba. Check, 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 check. Yo, yo. Somos los lindos que saltamos en horario para salir a Navarra, para que denme a Ciudadio. La distinto, todo ahorita, compite el presagio. Fuimos mal influenciados para otro escenario. Yo, como el momento relajado, con chacas, más fuego, marques, puras tallas. Si es fruto, grab de lo que se habla. Vamos a vivir todo esto que hablas. Yo, chingredo, paseando por mi cuadra. Todos los días con más hechos y menos palabras. A cualquiera le lagras, a que apretos no hagas. Todo lo que tienes con tus manos con la lección. Las dos veces pa'l PC, barrio lleno de MS. Siempre con el HC, mi rima con tenerte. Los chicos del barrio estilos, gente. No agárrate los huevos, todavía estamos de play, va. Mano arriba, la gloria, saluda arriba. ¡No lo dice! Somos los chicos del barrio. ¡Ese es mi chica cuando lo que estamos de arriba! Somos los chicos del barrio. Yo quiero escuchar a toda la gente que vino aquí. ¡No lo dice! Somos los chicos del barrio. ¡Una vacación! ¡Ese es mi chica! 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 Y nos acompaña esta noche por Cosas de la Vía y el Chip Hop Pero yo quiero unafulla para Josuenota, que debe estar escuchando Y como decirles lo que estamos haciendo Bueno gente, nos vamos con el último temita ¿Quieren unos más o nos vamos? ¡Unito más! Bueno, con este tema nos vamos gente para escuchar esos batallones Un aplauso para el nivel de loca Que son unos batallones Dice así, dice así Yo la vi Demasiado sensual No creí Que fuera real Que fuera real Y la vi Historia sin final Lo que tenemos No va a acabar Lo que tenemos y no va a terminar Yo la vi me le acerqué Lento como Cagy Ella es toda una cuindos Soñándose en su gai Quiero tener la llave Para fumar mal En mi cuarto se me una psicopata Tú hablo candela Mira la candela Na 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 Su cintura es candela Su cuerpo es candela Na 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 Princesa Con el canda rojo Directo al vacío Pero va a tocar el cielo Sé que mis ojos combinan Cuando estás cerca de su pelo Si yo sé que queremos Y que podemos Que bien nos vemos Na 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 Sin angüí Historia sin final Lo que tenemos no va a acabar Lo que tenemos que no va a terminar Muchísimas gracias a toda la gente de Loja Que me ha hecho esta noche El aplauso es para ustedes gente Por hacerme sentir como en casa Así que nos vemos en la siguiente ronda Y en las siguientes batallas Muchas gracias Muchísimas gracias a todos los muchachos Se me casaron las manos ¡Alui! No, ya no Gracias a todos los muchachos